Nos encontramos en el Parque de los Libertadores, aquí a mis espaldas está la Casa de la Cultura y estamos en este momento con Francisco Londoño, el líder social de nuestro municipio de Villa Rosario. La situación que se presentó en el día de hoy, realmente con la Superintendencia de Servicios Públicos y la Administración Municipal que están reunidos aquí a mis espaldas, aquí en esta parte de la Casa de la Cultura, pues no entendemos por qué los funcionarios se fueron y por qué de pronto las autoridades empezaron a incomodar a las personas que venían aquí al frente de la Casa de la Cultura. Vamos a hablar con Francisco Londoño, sus impresiones sobre, precisamente sobre lo que sucedió en el día de hoy, Francisco. Bueno Gustavo, muchas gracias a usted, como siempre, con su canal Metro TV, apoyando a la ciudadanía. Esto, no Gustavo, la verdad pues lo que quisimos hoy nosotros es aprovechar que estuvo aquí la Superintendencia de Servicios Públicos para pedirles a ellos que escucharan a la ciudadanía porque los abusos de la empresa Qualia en tema de la facturación ya dos veces han aumentado la facturación por una resolución de la cara, bueno listo, está la resolución pero entonces, ¿qué hacemos jurídicamente? ¿qué hacemos Superintendencia? Hoy están acá en el municipio y quisimos aprovechar este espacio para decirle aquí está la ciudadanía, escúchenlos, pero no, tampoco, ni siquiera se asomaron por respeto al pueblo sí se asomaron, perdón, pero para montarse en la camioneta y salir corriendo. O sea, aquí yo no estoy diciendo Francisco Londoño, escúcheme a mí, no, es que aquí habían ciudadanos inconformes, allá las oficinas de Aqualia están llenas todo el tiempo venía yo para acá, oye, veía a mi hijo arriba donde mi familia para que me lo cuidara y venimos bajando y por la octava donde yo vivo con décima y once se botaron agua desde la sede de San Pedro, arriba por la once con quince botándose el agua, arriba en la veinte de Santa Bárbara con diez en la cancha botándose el agua, allí por San Juan botándose el agua, dice uno y año y cuatro meses los señores de Aqualia y no han hecho las inversiones en la red de distribución para evitar ese bote de agua que lo pagamos nosotros los ciudadanos, eso es lo que estamos exigiendo que inviertan los recursos, porque entonces si nos cobran, para cobrar no importa la pandemia pero para invertir entonces si es, ay la pandemia no nos dejan, pero si están invirtiendo 300 millones de pesos arriba en la construcción pues de las oficinas. Tengo conocimiento que han fallecido dos funcionarios de la empresa Quali y no los han reemplazado. O sea, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Cuándo van a invertir? ¿Cuándo van a invertir? Facturaron 8 mil millones de pesos, creo que han recaudado más del 60%. Entonces ahora supuestamente, supuestamente la superintendencia vino a exigirle al alcalde municipal que aumente los subsidios. Ah, pero ¿para cuál y así? ¿Por qué no lo hicieron cuando hay virus y eso es una posible alivio? ¿Por qué no lo hicieron con el virus y así podíamos como equilibrar un poco más la cosa? ¿Y por qué la superintendencia no suelta hay virus? ¿Por qué todavía está ahí en el proceso? No, no, no. Aquí Villarrosario tiene que hacerse sentir, tiene que hacerse respetar, hombre. Francisco, lo que uno entiende muchas veces es que la reunión está presupuestada para la Casa de Gobierno o el Museo La Bagatela y a última hora, porque la información pues se filtró a todos los medios de comunicación y a última hora la cambiaron para aquí, para esa la Casa de la Cultura. No, la verdad yo esta mañana recibí un mensaje que me dijeron, no, esa en la Casa de la Cultura la cambiaron. Entonces de una vez pues las personas que me han dicho que viniéramos, que una vez, inmediatamente, de inmediatamente pues vinieron aquí a la Casa de la Cultura, bueno, afortunadamente estaban acá, escucharon por lo menos, por lo menos llevaron esas inquietudes, así porque se colocó un sonido que suena más o menos durito. A la Policía Nacional por acercarse, por hacer el acompañamiento, por acordarnos que hay unas medidas de prevención. a los amigos de Phoenix, Phoenix, Phoenix Entertainment Production, que nos apoya siempre, que está ahí y bueno, no, aquí es el sentir de la gente, aquí usted mismo vio Gustavo como la gente llegó a manifestarse porque la empresa está llena, no alcanzan los turnos porque es que eso es lo que yo digo, mire, una empresa que atiende a más de 150 mil habitantes y según prediales creo que hay 32 mil, 34 mil prediales. O sea, una oficina tan chiquitica, tan chiquitica, uno no, ¿dónde está la atención? Y la gente, quién sabe cuándo, no se sabe cuándo van a terminar de atender las solicitudes de la gente, porque no hay tampoco una manera virtual, contundente, un sistema de información que permita atender estas solicitudes porque estamos en pandemia, pero la policía sí no se da cuenta y no le exige a Qualia que estamos en pandemia para que la gente no haga cola ya. O sea, eso es, no sé, o sea, no me cabe en la cabeza que estamos con alta, con alta delincuencia, con el desempleo a flor de piel, ahora con altos costos de servicios públicos, ahora nos quieren crear una reforma tributaria y yo no sé, o sea, yo quiero decir, alcalde, aquí no lo estoy atacando a usted, señor alcalde, antes le estamos colaborando nosotros los ciudadanos porque estaba la superintendencia acá y le estamos presionando a la superintendencia para que escuche al pueblo, para que usted tenga respaldo de la ciudadanía. Sí, Francisco, ¿le van a hacer comparendo precisamente al vehículo que estaba acá con el sonido? Pues el señor intendente se acercó a hacerme las observaciones, le pedí que nos regalara 20 minutos para terminar de hacer esa actividad porque traíamos unos artistas, porque ellos también pagan recibos, entonces ellos quisieron, nosotros vamos a ir también a hacer una pequeña presentación también el día del idioma, invitar a la superintendencia a que hablemos el mismo idioma, sí, pues manifestaron, me estaban pidiendo el documento para hacerme un comparendo. Vamos a hablar con el mayor también porque no entendemos por qué los policías no tienen el nombre, en su chaqueta, ¿no? Todo funcionario público tiene su nombre. Ese me identificó, pero la verdad por tanta cosa aquí en el momento, no me acuerdo el nombre del intendente, pues le agradecemos a ellos, siempre hemos agradecido a la Policía Nacional por su atención. ¿Y a mi colaboradores? Sí, colaboradores, pues gracias a Dios no me hicieron el comparendo a la camioneta que nos apoya, pues ya se la pueden llevar porque estamos asustados que pronto nos la iban a retener, pero ahí está el mensaje, señores, de la fuerza pública, nosotros no somos delincuentes, nosotros no somos atracadores, nosotros no somos narcotraficantes, nosotros aquí no estamos robándole nada a nadie, nosotros estamos aquí parados, es exigiendo que se respete la ciudadanía de Villarosario y que se escuche, que se cumpla con sus derechos, que no nos golpeen económicamente, no es más, entonces les agradecemos su acompañamiento, pero como se los dije, agradecemos, nos entiendan también a los ciudadanos. Muy bien, era Francisco Londoño, líder social de nuestro municipio de Villarosario, esperemos que también el alcalde y también los funcionarios de Acualia, las directivas de Acualia, nos entreguen declaraciones al respecto de esta visita de la superintendencia de servicios públicos. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV oficial para que se estén enterados de todos los acontecimientos y sucesos que ocurren en el área metropolitana y la zona de frontera. Con la Cámara de Cien Leonardo Vega Palacios les habló desde el Parque Los Libertadores en el municipio de Villarosario, Gustavo Vega Macías. Feliz día.